Me da mucho gusto que aquí está David López, quien es sinaloense, pocas veces ocupa el presidio. Él es el corredor de presa, pocas veces tiene lugar en los presidios, pero me hace el favor de apoyar. Y creo que cada vez que viene, señor gobernador, aquí los políticos sinaloenses se inquietan mucho, pero no hay razón para ello. No debe haber razón, porque David está en lo suyo, trabajando en la comunicación social y apoyando al presidente de la República. Pero nunca mates esperanza alguna, me quedé como gobernador.